Ahora, fíjense, muchachas, muchachos, estudiantes, para ustedes dije, va lo principal de mis palabras, de mis sentimientos, de mi compromiso, de mis orientaciones. Cuando ustedes no habían nacido o estaban naciendo, Venezuela estaba hundida en un pantano, después de más de 100 años de gobiernos burgueses, de gobiernos pitiyanquis, que le entregaron el alma y el cuerpo de Venezuela al imperialismo. Venezuela estaba hundida en las más grandes de las miserias. Venezuela era, por los años 80, un país muy pobre, un país muy atrasado, un país muy debilitado, un país muy dividido, un país también un pueblo muy confundido, un país subordinado al imperialismo, hasta que llegó la revolución bolivariana. Y nosotros, en esta primera etapa que ha transcurrido, mientras ustedes nacían, mientras ustedes comenzaron a crecer, mientras pasaron su niñez y entraron a la adolescencia, logramos sacar a Venezuela del pantano y hemos comenzado a construir las bases sólidas en tierra firme y sólida y buena, para eso, para construir una patria verdadera, para construir una Venezuela grande, libre, soberana, independiente, desarrollada. Apenas, hemos hecho eso, bueno, con un gran esfuerzo. Sacar a Venezuela del pantano donde estaba, fue de lo más difícil. Cuánto nos costó, desde los años 80, desde el Caracazo, 4 de febrero, 1992, las rebeliones populares, las rebeliones militares patrióticas, ahí comenzó todo. Ahí comenzó el país a sacudirse de un letargo. Y luego llegamos al gobierno, en 1999, y comenzamos la primera etapa. Comenzamos a construir las bases de la Venezuela nueva. ¿Han leído a Mario Briseño y a Gorri? Yo les voy a leer esta frase, que retrata perfectamente a la burguesía. Mira lo que dice, el imperialismo empieza por corromper a los hombres de adentro. A unos, por unirlos a su comparsa de beneficios, a otros, por borrarles la imagen de la propia nacionalidad. Así corrompe el imperialismo a muchos venezolanos. ¿Eh? Los suma a su comparsa de privilegio, o les borra todo vestigio de nacionalidad. Por eso, nosotros no podemos permitir que Venezuela caiga de nuevo en manos de los pitiyanquis. En manos de la gran burguesía, porque eso es lo que representa la candidatura de la derecha. Yo por eso se los digo, se los pido, vayamos asumiendo con mayor audacia en los próximos meses y los próximos años. Vayamos tomando las riendas, la juventud de la revolución bolivariana, de la revolución socialista. Y yo estoy seguro que ustedes van a demostrar los próximos 10, los próximos 20, los próximos 30 años, de lo que es capaz la juventud venezolana, de lo que es capaz el pueblo venezolano, de lo que son capaces las hijas de Bolívar y los hijos de Bolívar.